Hay un tema que comenzó siendo como un rumor simple, pero que ha ido adquiriendo unas dimensiones que honestamente amerita que lo tratemos como el gran tema. El tema que para bien o para mal puede cambiar el escenario político dominicano en lo que queda de cara a las elecciones y en las mismas elecciones. Estoy hablando de la fantasmagórica alianza entre el PLD y el PRM a nivel municipal. Y lo digo porque nadie esperaba que eso fuese posible. Y cuando Hipólito Mejía lo dijo por primera vez, no solo lo hizo por un asunto estratégico propio de él, sino porque en efecto ese tema ya estaba circulando en el PRM y les puedo decir que internamente en el PLD es un tema de conversación serio a nivel medio. ¿Por qué razón? Por lo que dije la primera vez que analicé ese tema. No se puede hablar de una alianza entre el PLD y el PRM sin que eso de inmediato agite a las estructuras medias de ambos partidos que están contando con la esperanza de llegar a un cargo electivo o a ser nombrados, porque son elementos que saben perfectamente que para que se dé una alianza de tal magnitud, para que la misma cuaje como se dice, cabezas internas tendrán que ser sacrificadas, porque habrá puestos que se van a negociar. Por eso ese tipo de temas genera tanto debate, tanta habladera, tanto chisme, tanta incertidumbre. La primera vez que hablamos de eso decíamos, bueno, es una jugada magistral de Hipólito Mejía para acorralar a Leónel Fernández, porque Leónel sabe que si eso se da a nivel municipal, la fuerza del pueblo no tiene nada que buscar. Pero en esa misma línea, con unas tropas totalmente carentes de incentivo, no habrá energía para apostar más arriba por la candidatura presidencial del líder, en este caso Leónel Fernández. Y eso compromete entonces su proyecto presidencial. Leónel, calculando todo esto primero con servidor, le queda entonces dos opciones. O quedarse de brazos cruzados, o digamos, hacer lo que Hipólito y Luis esperan que le haga. Tratar de impedir eso. Pero impedirlo sobre la base de un nuevo entendimiento de Leónel Fernández, procurando apoyar algo que ya el presidente Abinader ha colocado sobre la mesa y que ha sido rechazado por Leónel. Me refiero a la reforma constitucional, la de él. Pero ahora tenemos un update en este tema, señores. La respuesta de Leónel Fernández, que es un tercer camino que nosotros no vimos en su momento. Pero claro, no tenemos por qué calcularlo, pronosticarlo todo. No. Pero justo antes de esto, quiero recordarles que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y que está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, Leónel Fernández ha lanzado su respuesta a este pacto PLD-PRM y es una jugada digna de un hombre tan exitoso en la política como lo ha sido hasta ahora Leónel Fernández, de quien dije en su momento, que a sabiéndose que en el 2020 él iba a perder, nunca debió participar en aras de preservar su invicto electoral. Y sacó un 4 o un 5% amén. Ahora quizás, o sin quizás, le vaya mucho mejor. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de Leónel Fernández? Adivinen cual. Amplificar el pacto ante la opinión pública, apostando a que al ser algo tan chocante, algo tan disruptivo, la disonancia cognitiva colectiva que suscite esto genere un rechazo y que ese rechazo se encargue de cobrársela políticamente. Entiéndase que ese pacto que se suponía tenía que ser secreto entre el PLD y el PRM que Hipólito, que no goza mucho de ser discreto que digamos, lo expone como quien no quiere la cosa. Pero Leónel Fernández y su equipo, la fuerza del pueblo, comunicación política, etcétera, se montan en eso y amplifican el tema y comienzan a darle. Y eso produce incertidumbre en el PLD. Produce incertidumbre en el PRM. Y esa incertidumbre se traduce en lo que ya he dicho. Es Leónel Fernández el principal interesado ahora mismo en que toda República Dominicana e incluso más allá de nuestras fronteras se sepa sobre la posibilidad de un pacto, un entendimiento a nivel municipal entre el PLD y el PRM. Pero ¿cuál es la principal arma que va a utilizar y que de hecho ya está utilizando Leónel Fernández para que ese pacto se convierta en algo totalmente negativo? Oigan bien, 100% negativo de cara a toda la sociedad dominicana. El tema de la justicia independiente. Me explico. Toda esa gente que está presa, como ya se le cumplió o se les está cumpliendo el plazo de los 18 meses, según la ley misma, tienen que ir para su casa. Por eso se fue para su casa Alexis Medina. Por eso se fue para su casa Adán Cáceres, la pastora y otros, entre ellos, Jan Alain. ¿Qué es lo que va a hacer Leónel Fernández? Bueno, lo que se va a hacer es que se va a decir que toda esa gente, o sea, la que está por venir, se van para afuera fruto de ese pacto, fruto de ese entendimiento, fruto de esa necesidad de alianza entre ambos y están mandando a soltar esa gente. Como usted sabrá, si usted sabe un poco de derecho, usted se dará cuenta que eso ocurre porque no se puede quebrantar la ley en cuanto a los 18 meses. Pero no todo el mundo, y de hecho la gran masa de la población, es ignorante en temas de derecho. Y a sabiendas de eso, ellos esperan que esa narrativa cale. Un pacto PLD, PRM, y como parte de ese pacto es que se está soltando a fulano, mengano, sultanejo. Fíjense que cuando salió Adán Cáceres y cuando salió la pastora, un servidor en ningún momento habló de que eso era fruto de un entendimiento directo entre Luis Abinader y Danilo Medina. Porque otras cosas que estaban ocurriendo tenían que cuajar. Y ya lo están. Por eso puedo decir ahora que esa narrativa, que desde luego muchos youtubers usarán inconscientemente, se dejarán instrumentalizar como tontos útiles, ¿no? Esa narrativa la está difundiendo y propagando el doctor Leónel Fernández. Esa es su respuesta para desmontar ese pacto o para hacer que él mismo no represente un peligro real para él. Digamos que hacerlo quedar como algo totalmente contraproducente, algo bajo a nivel político. Señores, pero no puedo seguir sin antes recordarte que el agarra cuatro del lotedón tiene un millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre. Aparte de los 25 millones que ya te puedes ganar, porque nadie te hace millonario más fácil que el agarra cuatro del lotedón. Con solo cuatro números, te puedes llevar 25 millones de pesos. Y ahora, adicional a eso, un millón de pesos todos los domingos del mes de diciembre con el código que se genera debajo de cada tique de tu agarra cuatro del lotedón. Sin dudas, esta es una jugada muy arriesgada por parte de Leónel Fernández, porque Leónel estaría apostando o su equipo de comunicación política. En todo caso, entendemos que si fue el equipo que trazó esto, se lo consultaría a él o que él, si fue quien lo ideó, le dice al equipo, vamos a hacer esto, tan, 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 tan. Porque él espera que la gente asuma sí o sí que es fruto de esa alianza municipal del PLDPRM que se está dando todos estos giros en la justicia que no son favorables a lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio Público. Y espera también, en esa misma línea, que sobre esa base la gente rechace ese pacto. Y después de apuesta o tiene la esperanza de que cuando la gente descalifique al PLD y al PRM sobre la base de verlos como tan capaces de hacer eso, la gente de manera axiomática se gire hacia la fuerza del pueblo y vea a Leónel Fernández con su opción genuina de poder en el 2024 para que las cosas mejoren en el país. Leónel Fernández con esta jugarreta, y lo digo no necesariamente en términos respectivos o yo nativos, no, no, no. Con esta jugada, Leónel Fernández apuesta a que se den muchas cosas una tras otra para obtener el resultado que él quiere. Pero esperar tantas cosas es solo el efecto de lo que decíamos en un capítulo anterior. Se supone que él está supuesto a ser una de dos, o quedarse acorralado y ver cómo se consuma una alianza que equivale a que en efecto él no tendrá la más mínima posibilidad de llegar al poder en el 2024 o acercarse a Luis Sabinader y darle aquello que el presidente, aunque no lo ha dicho, quiere, o más bien no lo ha dicho mucho, que es la reforma constitucional que, entre otras cosas, pudiera habilitarlo para ser presidente durante 12 años consecutivos por razones que ya hemos explicado en otros comentarios. Entonces, Leónel tendría que hacer una de esas dos cosas, o hacer lo que acabamos de describir aquí. Aunque Hipólito puso el tema sobre la mesa, eso no cuenta, porque Hipólito tiende a ser ligero de lengua. Pero se supone en verdad que ese pacto no tenía que ser de dominio público, y lo que ha hecho Leónel Fernández es precisamente sazonar ese tema esperando a que la gente le dé un rotundo rechazo, con la consecuencia de que su partido y su figura sean favorecidos en el 2024. Rodines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto, Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-361 quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro, en Bávaro, minutos de la playa. Deja, la playa. Jardines 3 en Bávaro, en Bávaro, en Bávaro. ¡Gracias!